Hace dos semanas la Secretaría de Salud Jalisco comenzó con la campaña de vacunación contra la influenza estacional en todos los centros de salud y en algunos casos acuden a comunidades específicas a vacunar a las personas. La influenza es una enfermedad viral grave que puede llevar al hospital y en el último de los casos a la muerte. El doctor Miguel Ángel Suárez Ornelas, coordinador de servicios de salud de la región sanitaria 8, invita a la población de 6 meses a 60 años de edad y que tengan una enfermedad crónica a vacunarse. Tenemos en los 33 centros de salud, todas las instituciones de salud, estamos trabajando también contra la influenza que es una enfermedad que ya se ha quedado y tenemos vacunas suficientes y de manera permanente en todos los centros de salud y todas las unidades de salud. Suárez Ornelas comentó que incluso también hay vacuna contra COVID-19 de CanSino, por lo que invitó a quien no se ha vacunado o necesite un refuerzo a acudir a los centros de salud. La pandemia no se ha terminado, seguimos en pandemia, el uso de cubrebocas, han modificado algunas de las indicaciones o recomendaciones para utilizarlo, sin embargo nosotros contamos con la vacuna CanSino también en todas nuestras unidades de salud. Para quien gusta acudir o que no tenga ninguna dosis o quiera utilizarla como de refuerzo, también es posible que se puedan aplicar la vacuna de CanSino. Los interesados deben acudir a su centro de salud con el registro de la Secretaría de Bienestar. La vacuna de CanSino se aplica de 8.30 de la mañana a 2 de la tarde. El coordinador de servicios de salud afirmó que no se contraponen ambas vacunas, por lo que invitó a la población a acudir a los centros de salud. La vacuna para COVID y la vacuna de influenza inclusive se puede aplicar de manera simultánea. Las indicaciones por la Organización Mundial de la Salud nos recomiendan que podamos aplicarla de manera simultánea. No está contraindicado que tenga algún lapso de tiempo para aplicar una u otra. La recomendación es seguir con los cuidados preventivos y las medidas sanitarias para evitar contagios. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.